Con la inauguración de la pista profesional de atletismo en el municipio de Comitán de Domínguez, el gobernador Manuel Velasco Cuellos celebró el segundo aniversario de la Cruzada Estatal para el Deporte, estrategia que ubica a Chiapas como una entidad empeñada en mejorar la salud y la calidad de vida de la población. En este marco, el mandatario referendó el compromiso de su gobierno de continuar promoviendo el deporte en todas sus manifestaciones con el propósito de que las y los chepanecos se ejerciten en instalaciones dignas y confortables en los 122 municipios. El mandatario señaló que la nueva pista, que requirió una inversión de más de 7 millones de pesos en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, cuenta con la certificación de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo para competencias estatales y nacionales y beneficiará a más de 20.000 deportistas de alto rendimiento de la región Meseta Comité Catojolabal. Posteriormente, en compañía del secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos, y del alcalde de Comitán, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Velasco Cuello probó dicha pista de 400 metros que cuenta con un recubrimiento de tartán, un material de amortiguamiento que cumple con los requerimientos exigidos por la Federación Mexicana de Atletismo. Además, precisó que tan solo el año pasado se invirtieron 506 millones de pesos en rescatar, rehabilitar y construir 700 nuevos espacios deportivos. Actualmente se construyen 32 canchas profesionales de fútbol y se renovaron las instalaciones del Estadio Víctor Manuel Reina.